para esta receta necesitamos evidentemente hojas de maíz de estas que vienen secas las venden en el supermercado un paquete será suficiente y las vamos a poner a remojar yo aquí las tengo en esta olla cuánta agua se necesita la suficiente para que queden como sumergidas y no necesita ser agua caliente con agua temperatura ambiente con eso ya es suficiente las vamos a dejar así y las vamos a necesitar en un ratito más y para preparar la masa de nuestros tamales necesitaremos 5 tazas de harina de maíz nixta malizada la marca más conocida en méxico es más seca pero hay otras marcas en esta ocasión estoy usando la versión que dice que es para tamal pero en realidad la del empaque clásico blanco te funciona perfectamente allí mismo vamos a agregar media cucharada de canela en polvo una y media cucharaditas de polvo para hornear y vamos a mezclar con ayuda de una cuchara para distribuir estos ingredientes enseguida agregaremos tres tazas de jugo de piña el jugo que estoy utilizando es de esta marca en tetrapak lo estoy usando a temperatura ambiente yo sí te aconsejo que uses ese tipo de jugos que tienen un sabor bastante concentrado a la fruta en este caso a la piña porque si únicamente utilizas por ejemplo el almíbar que viene en la piña enlatada pues si es bastante dulce pero el sabor de la piña no está muy presente entonces básicamente de ahí es donde vamos a obtener el sabor vamos ahora a endulzar al gusto yo voy a añadir una taza de azúcar no lo quiero endulzar con el almíbar porque de lo contrario me va a quedar la masa un poco más aguada entonces el azúcar me va a aportar el dulzor pero no va a aguadar mi masa también necesitamos 450 gramos de mantequilla sin sal o con sal no importa que esté derretida las barritas de mantequilla más pequeñas aquí en méxico nos las venden en el supermercado de 90 gramos así que tendrías que agregar cinco barritas y ahora con nuestras manos muy limpias vamos a comenzar a integrar estos ingredientes de forma opcional podemos agregar un poco de colorante amarillo yo por ejemplo voy a usar este colorante vegetal voy a ir agregando de a poco porque tampoco quiero un amarillo chillante de entrada te cuento que el aroma es delicioso y eso que todavía no están listos le combina muy bien la canela a la piña bueno y te preguntarás cuánto tiempo hay que estar batiendo esta masa bueno una vez que ya se integraron los ingredientes que ya ves que se forma una masa que no hay partículas de harina sin integrar vas a continuar batiendo por otros cinco minutos más nada más con el propósito de disolver un poco el azúcar pero aquí esta masa no tienes que estarla batiendo a diferencia de otras masas para tamal que te la pasas ahí de que 20 30 minutos batiendo aquí no va a ser necesario otra cosa que también vamos a agregar son dos tazas de piña es piña en almíbar que trocee súper finita mira nada más y no queremos trozos grandes porque eso haría que se fueran deformando los tamales entonces agregamos esos trocitos de piña y batimos un poquito más nada más para integrar de forma opcional le puedes agregar pasas yo tengo este paquetito de uva pasa blanca que creo que le va a ir muy bien por el tono y le voy a agregar así al gusto un puñadito no es que le tengas que agregar de este color y únicamente la estoy usando porque ya la tenía ahí en mi despensa al final nuestra masa nos tiene que quedar con esta consistencia untable mira y vamos ahora sí a formar nuestros tamales tengo aquí ya listas las hojas ya están remojadas y ya las escurrí para quitarles el exceso de agua están suavecitas mira flexibles voy a tomar una hoja y voy a colocarle una buena porción de la masa y la voy a distribuir con ayuda de mi espátula procurando que quede al centro como estos tamales no llevan relleno podemos no extender necesariamente hacia toda la hoja eso se hace normalmente cuando llevan alguna carne pero en este caso pues ya nuestra masa está completa así que podemos colocarla al centro y enrollar para que nos quede algo así asegúrate de no hacer mucha presión tiene que haber un poco de espacio ahí adentro del tamal porque va a esponjar gracias al polvo de hornear que le pusimos al final esta parte se lleva hacia arriba y nos queda así el saquito y vamos a ir reservando yo voy a poner en este recipiente que tengo para que queden así paraditos en lo que termino de formar todos mis tamales paso siguiente necesitamos una vaporera yo tengo esta mediana ya la tengo con agua y está a fuego alto una vaporera por lo regular cuenta con una rejilla que tiene orificios que permiten la salida del vapor y yo tengo la mía con agua hasta antes de la rejilla ya está caliente como les comentaba y allí voy a ir acomodando los tamales asegurándome de que no se vayan a abrir así que esta parte cita la voy a colocar hacia el lado de la olla para que queden recargados y uno con otro se apilen se sostengan y se mantengan cerrados bueno y una vez que ya hemos terminado de acomodar todos nuestros tamales colocaremos la tapa de nuestra vaporera y vamos a dejar a fuego alto por alrededor de una hora y media pero podemos revisar el tiempo puede variar dependiendo de qué tantos tamales estás preparando de la capacidad de tu estufa y de la calidad de tu olla porque hay unas que tienen pues un poco más de salida del vapor y eso hace mucho la diferencia pero no te preocupes puedes revisar ya más adelante te voy a mostrar cómo ha pasado ya una hora y 50 minutos le acabo de apagar a los tamales porque de hecho ya los revisé vamos a tomar una de las piezas y sabremos que ya está perfectamente cocido si al abrirlo la hoja se despega con facilidad al principio a lo mejor si lo tocas vas a darte cuenta que está muy blandito pero no hay ningún problema va a ir tomando consistencia esta parte de que se despegue es la importante y bueno ahora sí vamos revisando cómo nos quedó a detalle de entrada me gustó el color el tono sutil de amarillo los trozos de piña se alcanzan a percibir pero no son tan grandes como para desbaratar el tamal el olor pues es delicioso y vamos viendo la masita súper esponjosa suavecita un tamal jugoso con olor y sabor a mantequilla y las pasitas en este caso no se alcanzan a distinguir muy bien por el color que utilice pero si tú le agregas unas pasas oscuras bueno aún va a ser mejor el contraste y quedan perfectos sabes para que en mi caso mi hija tiene cinco años elena está en el kinder y le tocó el niño en la rosca entonces me va a tocar llevar tamales para los niños pequeñitos este sabor es perfecto porque no les pica porque por lo regular les suele gustar lo dulce entonces aquí tienes una alternativa excelente para que prepares tus propios tamales en total me resultaron 23 tamales de este tamaño más o menos muy buen tamaño para mi gusto y bueno ahora sí espero que esta receta te haya gustado antes de despedirme te quiero invitar a que te suscribas al canal si aún no lo haces ya que activen las notificaciones haciendo clic en la campanita para que así youtube te avise cada que tengamos una receta nueva ahora sí por mi parte ha sido todo como siempre muchísimas gracias por haberme acompañado y no me resta más que invitarte a que nos veamos en el próximo vídeo hasta luego